Nos vamos a otra linda comparsa y a una linda localidad. Cinco segundos, atención. El carnaval lo recibe, como siempre, de una manera excepcional, majestuosa, apoteósica, para recibir a ellos, Kimey. Claro que sí. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a la imbatible Tarqueada y comparsa del pueblo de Molino. Fuerte el aplauso para ellos y ellas. Orgullosos, mostrando y trayendo aquí a este carnaval, nuestra notable Huipala. Mira, tenemos regalitos acá. Con Domingo, Ño Carnavalón, encabezando esta tropa. Con nuestra bandera Huipala, muchas gracias, Kimey, muchas gracias. Figuras y pepinos, pueblo de Molino. Muchas gracias, pepino. ¡Gracias, pepino! Orgullo del pueblo de Molino. Mantener, promover las costumbres ancestrales de su pueblo y pueblos originarios. Que la comunidad sienta y disfrute del carnaval de Molino. ¡Jayaya, jayaya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Molino, vamos, Molino! Escuchamos. ¡Vamos! ¡Uy! La están cantando con todo el corazón Yo lo siento, lo presiento ¡Vemos cómo canta con todo el corazón su ñusta! Melisa Ramírez, quien es parte de la tarqueada La impatible tarqueada de Molino Oye, cómo se nos eriza la piel, Quimey, de verdad Consternación en estos momentos ¡Arriba! 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 Y nos vamos al pueblo de Molino 80 bailarines en escena Saludamos a su inca Rodrigo Suárez Orgullo del pueblo de Molino Mantener, promover Las costumbres ancestrales De nuestro pueblo Y pueblos originarios Que la comunidad sienta y disfrute Del carnaval de Molino Pepino, la gente está muy limpia La gente está muy seca Allá arriba, esperan agüita Allá arriba, vamos Arriba, arriba, arriba Quimey, te cuento Cuéntame, cuéntame Público, te voy a contar un datazo Un dato, realmente, una estadística abrumadora Ahora, atención, oído Ellos han sido ganadores 15 veces del carnaval antino con la fuerza del sol Más fuertes los aplausos 15 veces Quimey, imagínate La vida, la vida misma Así es, es un gran logro Un gran récord que tiene Molino Ahí está la palabra Un récord absoluto 15 veces Siendo los únicos e imbatibles Comparsa del pueblo de Molino Y considerando que llevan 20 años participando en el carnaval Podemos decir y afirmar que en su mayoría han sido ganadores Mira cómo bailan la Ñusta y su Inca Vamos, el público, arriba Arriba, arriba, arriba Se prendió el escenario principal Con los tarqueros, tarqueras y todo el marco musical Y cómo no, con el público presente Que se manifiesta así ¡El grito del público! ¡El grito del público! ¡Saltemos! ¡Cómo dice! ¡Saltemos! ¡De nuevo! ¡Saltamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡Y seguimos! ¡Eso! ¡Y la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos, Kimé! ¡Vamos, Kimé! ¡Vamos, Kimé! ¡Vamos, Kimé! Seguimos brincando, atento, 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 atento. Esta es la gran fiesta que convierte este escenario principal la comparsa del pueblo de Molino. Vamos Molino, vamos Molino. Vamos Molino, 15 veces campeones del carnaval. Soy soltero, mi vida soy soltero. Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero. ¿El público se la sabe o no? Vamos Arica, vamos Arica. De nuevo, ¡qué cosa! Y nos vamos al pueblo de Molinos. Entre sus pasos se destacan pasos en parejas, vueltas, guayno, rondas y saltos. Gracias a Dios, soy soltero, mi vida soy soltero. Vamos las tarqueras, vamos, vamos. Si yo bebo, si me emborracho con mi plata. Si me emborracho con mi plata. Más fuerte, que se escuche de aquí a Tangna, vamos. Soy soltero, mi vida soy soltero. Oye, qué maravillosa presentación. El escenario ha quedado enardecido. Hemos quedado impactados con la piel erizada después de escuchar estas tarcas a estos bailarines. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo quedamos? ¿Qué decimos por acá? ¿Cómo decimos por allá, Kimey? Por acá, ¿cómo está el público? Me imagino que ustedes no se han perdido de nada. ¿Bailaron? ¿Cantaron? ¡Gracias! ¡Gracias!